X es la película de suspenso y terror más rara que verás el día de hoy. Por allá en 1979, un grupito de cineastas se reúnen en un lugar bien, bien alejado para grabar. Sí, así como lo escuchan. Los dueños del lugar, que son dos viejitos bien raros, se dan cuenta de lo que están grabando y empiezan a perturbarlos hasta el punto de querer asesinarlos. Madre mía, esto sí que es cine. Y una razón más para que no te la pierdas es porque aparece Jen Ortega.